Muchas gracias, diputada presidenta. El sábado pasado se cumplieron 111 años de la gesta revolucionaria desarrollada por el pueblo de México como la primera revolución social del siglo XX. En razón de eso, y en memoria de los mexicanos que regaron su sangre para darnos patria, haré una breve alocución que me nace de lo más profundo de mi ser. Las revoluciones son procesos en donde las contradicciones agudizadas de una sociedad se manifiestan y aceleran la ruptura y desgarre de las formas en que se estructuran los consensos de las clases dominantes con las clases sometidas. Sin embargo, una revolución no es únicamente el momento de ruptura. Entender como proceso a una revolución es entender un proceso social que no se da y culmina natural o mecánicamente en un escenario social, político o económico. Una verdadera revolución es siempre perfectible. La revolución mexicana, como capítulo de la historia oficial, pasa a ser motivo de conmemoración, haciendo tabla rasa de las posiciones, actores y de la temporalidad en que se desarrollaron los acontecimientos de confrontación y disputa previa durante y posterior a la ruptura. Para la historia de nuestros pueblos y de las clases trabajadoras de este país, nuestro querido país, México, el periodo oficialmente nombrado como la Revolución Mexicana es un baluarte en nuestra memoria de lucha, pero no un capítulo cerrado. La revolución en México es un proceso inconcluso en tanto la pelea por la autodeterminación y fin de la dominación de las castas criollas, de los liberales antinacionales, conservadores y progresistas, continúa aún hoy. Desde las organizaciones que conformamos Nuevo País, rememoramos las luchas y referentes que dejaron el cimiento de un proyecto nacional y regional de soberanía y poder popular y que lejos de una mirada mecánica y romancista vemos la revolución como un proceso que exige tareas de organización y un compromiso de una militancia que no espera a que las condiciones se den para seguir luchando o para regular el tono de nuestra herencia combativa. Para nosotros y nosotras, los mexicanos, la organización y el trabajo por construir condiciones para nuestros pueblos es una necesidad y aspiración en los hechos. Las revoluciones son acontecimientos que están de abajo hacia arriba. No hay revolución desde arriba, ni estrategia acompañada del enemigo que garantice certezas para el pueblo. Los héroes que han luchado por la soberanía nacional y la independencia económica viven en nuestros corazones rebeldes. ¡Viva Zapata! ¡Viva Villa! ¡Viva Ricardo Flores Magón! ¡La revolución no ha muerto! ¡Con el pueblo hasta la victoria! Muchas gracias.